¿Qué es MacroTendencias? MacroTendencias es un proyecto que siempre estuvo presente dentro de Glocal Design Magazine, donde estamos invitando a muchos profesionales a integrarse a nuestro concepto editorial. Estamos invitando a un interiorista o arquitecto a colaborar con un diseñador industrial, a crear un concepto cerrado con las tres tendencias que está trabajando para este año Formaica, que es Personal Sanctuary, Smart Organic y Spectral. Cada una habla de ciertos movimientos sociales que se ven reflejados en las tendencias. Y eso es lo interesante de estas alianzas, de que ellos conocen y ven como visionarios que son del diseño hasta dónde pueden llegar con esa tendencia, hasta dónde pueden llegar con ese material y bajarlo a algo interesante, que lo padre es que posteriormente va a ser un proyecto que vamos a presentar en el contexto de Glocal Design Capital. Entonces, es un proyecto bien interesante que no se queda en un shooting, que no se queda en un proyecto materializado, en una exposición que vamos a presentar de la mano de Formaica. Hola, soy Mauricio Álvarez, junto con Juan José Nemer formamos un despacho que se llama DOC. Nos especializamos en interiores inmobiliarios con trabajo artesanal. Buscamos técnicas que estén en peligro de desaparecer. Cuando buscamos generar un nuevo producto o algo, la inspiración puede venir desde todas partes. Una técnica o cuando estamos haciendo algo diferente a la chamba. Para este nuevo proyecto con Glocal nos tocó trabajar con la nueva colección de Formica Smart Organics. Yo soy Lisa Beltrán. Yo soy Gustavo Carmona, somos materia y somos un despacho de arquitectura y nos gusta pensar que hacemos atmósferas detalladas. Es la tendencia de Spectral, de Formica. Pues la verdad es que no tenemos todavía ninguna idea preconcebida, pero estamos bien dispuestos a investigar, a jugar, a experimentar y a sacar lo mejor de la tendencia. Pues emoción por experimentar algo diferente, por aprender, por colaborar con gente que no conocemos y por tratar de descubrir de lo que se trata este ejercicio. Soy Joel Escalona, soy diseñador y manejo un estudio de diseño enfocado a desarrollo de producto. Me interesa mucho hacer en cualquier material, en cualquier proceso productivo, en cualquier escala. Me gusta hacer desde ediciones limitadas hasta productos que se podrían fabricar en millones. Y Glocal me invitó a participar en este evento o en este proyecto donde tengo que diseñar en colaboración con un arquitecto un espacio, trabajando una pieza con la temática Personal Century y aún no sé qué va a suceder, pero creo que va a estar muy interesante. Gracias por ver el video.